Gracias a Dios, se está llevando todo a cabo con la normalidad. Sí, solamente algunos que otros incidentes con jóvenes que se descomponen por cuestiones propias. Tenemos chicos que han llegado a las 6 de la mañana acá, evidentemente están con una botella de agua y alguna cosita menor, pero el servicio de salud está trabajando y asistiendo a los... La única novedad para destacarlo, además está demasiado tranquilo. ¿Cuántos efectivos policiales utilizaron justamente para la jornada de hoy? Miren, esto ha ido con el horario creciendo. Acá en el previo nosotros estamos hablando de 200, 250 efectivos entre lo que hace alrededores, más la presencia en el previo. Ustedes saben que hay eventos como el de Uyum, Rivadavia y demás que se suspendieron, así que todos esos servicios hubo que achicar. Nos estamos manejando con esos números acá en esta zona. ¿Algún inconveniente en cuanto a problemas vehiculares en las entradas? No, no, para nada. Por el momento no. Vamos a ver la desconcentración luego. Juan, después de que nos mire y finalice el evento, ¿cuánto tiempo más más o menos esperan que parte de la gente? Una hora y media es fácil. Saliendo todo bien, no habiendo ningún incidente que obstaculice la desconcentración, nosotros una hora y media necesitamos para sacar toda esta gente. Gracias, Belén. A ustedes.